¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me atacó. ¿Y quién llegó? ¿Se te arribó? No, no, no. Se paró a unos 20 metros impidiéndome el paso, porque era una calle muy angostita, y se bajó corriendo y vino, y yo no pude ni trabar las puertas, nada. Me abrió la puerta y me tiró alcohol y mandó encendedor. Sin media palabra, ¿eh? Yo sé que algo dijo, pero no me acuerdo, ¿viste? Yo estaba tan desesperado que no que no sé lo que dijo, ¿viste? Yo sé que algo dijo, y había un muchacho ahí al lado, ¿viste? Que el muchacho por ahí capaz que escuchó, ni idea tengo, no sé. Y se fue. ¿Y ahí vos el coche siguió y caíste en desagüe? No, 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 no. Yo me bajé y me empecé a sacudir, me tiré la tierra y le pregunté, muchacho llegó algún lugar con agua y me dice, ahí teníamos una sequía, así que fui y me tiré en la sequía. Y ahí se me pasó todo la quemazón, ¿viste? Pero yo para esto ya me había prendido fuego todo. ¿Sabía? Y el auto, no sé, el auto aparentemente siguió o lo empujó el muchacho porque estaba muy cerca de la casa y fue y cayó dentro del desagüe. No sé, porque yo ya no veía, había perdido los otros anteojos que tenía y no veía porque la cara también se me había quemado, entonces no veía nada. Y bueno, ahí estuve, empecé a sentir la sirena porque el muchacho este enseguida llamó por celular a la policía, llamó a la ambulancia, todo. La ambulancia no podía entrar porque la ambulancia vino por el camino mismo y no podía entrar porque estaba el auto incendiándose. Entonces, por el camino paralelo al Canal Grande, ¿viste? Como un camino ahí. Apareció una camioneta de la policía que no sé de dónde vino, me cargaron en la camioneta y me llevaron hasta el hospital. En el hospital me bajé, me metieron arriba de una camisa y... ¿Siempre consciente? Totalmente, totalmente. Yo sé por dónde vinimos, por dónde fuimos, por todo. ¿Hospital? Sí, sí, sí. Y sin ningún dolor, ¿eh? Sin ningún dolor, a pesar que estaba todo quemado, no sentía dolor yo. No, no, yo iba lo más bien en la camioneta. Iba sentado atrás, ¿viste? Lo más choco. Y después sí, después de una vez que me metieron arriba de la camisa, yo no sé si me han puesto alguna inyección o qué, pero ahí ya perdí todo el conocimiento. Por 27 días no me acuerdo nada. Soñé nada más. Puro sueño nomás era. Y yo cuando me despierto ya estaba en la habitación. una habitación especial que hay para quemado, ¿viste? No vas a gastar. Mandé la carta al documento. Nada más. Para que me regularice, ¿viste? En definitiva, uno reclama lo que es tuyo. Nada más, ¿viste? Y... Y el tipo lo iba a solucionar, que no sé, con 500 o 600 mangos solucionabas el quilombo, ¿viste? Mirá vos. ¿A dónde llegó la cosa? Por 500 pesos, por 600 pesos. ¡Ponele por mil pesos! ¿Eh? Sí. Sí. ¿A dónde llega? Y encima por esa pavada, ¿viste? Porque vos me digas, ¿viste? Que era un caso más grave. Bueno, por ahí capaz que, qué sé yo, no sé. No le cuento justificación tampoco, ¿no? Pero... Ahora, ¿por esto? Y anteriormente me había atacado. El día anterior me había atacado a la Maicuito Cumano. Claro. Ajá. Pero bueno, ¿qué ha sido? Y él anteriormente, el día anterior fue que... Cuando tú lo encontraste con la policía, que lo escribió y todo eso. Claro. Sí, que él me tiró preso también. Pero lo largó el juez Norris, ¿viste? Lo dejó libre. Y al otro día, viste, mató otra vez. A las 4 de la tarde. Ahí viene el fin. ¡Gracias! ¡Gracias!